Tenemos un Pagani en abogado, se llama Mishanchuk y es el abogado de Agustina Kosachov, que fue psiquiatra de Maradona, no para ponerlos en tema y de quién se trata, mirá. ¡Mire! Estamos en estos momentos también con el doctor Vadim Mishanchuk, que es el representante de la psiquiatra de Agustina Kosachov. Estamos hablando de que ya no intervenían solamente Luque, la doctora Kosachov, sino otra serie de profesionales médicos. ¡Dale, ponelo! ¿Y cómo se les pudo haber escapado la tortuga? Hablando justamente, digamos, ¿cómo se pudo haber fallecido un paciente? ¡Dale, ponelo! ¿Cómo pudo haber fallecido un paciente que era atendido por tantos médicos? Digo, ¿no está de alguna manera probado que hubo una negligencia? ¡Dale, ponelo! ¿Que hubo una mala praxis? ¿Cómo a ningún médico se percató, digamos, del deterioro de salud? ¡Dale, ponelo! Me deciste larga la pregunta, estaba a punto de contestar, y bueno, la respuesta categórica es no. ¡Buenísimo! Hay un punto que es interesante, también usted decía, bueno, es ella, la psiquiatra, lo cual es técnicamente cierto, pero también es cierto que la medicación psiquiátrica tiene en algunos casos algún impacto sobre la cuestión cardíaca, que obviamente el psiquiatra, más allá de su especialidad como médico, no puede desconocer. Eso estaba realmente contemplado, no se tuvo en cuenta, o por ahí ella no pidió la intervención de un cardiólogo cuando debía hacerlo, porque da la sensación que, más allá de, digamos, la medicación psiquiatra seguramente está dada correctamente, porque es su especialidad, pero es todo un contexto delicado, doctor. Sí, sí, no, si me haces preguntas tan largas, para mí después se me hace difícil responder porque quedan cosas en el camino. ¡Pu-sí! Y puede haber más. Ella dice que Verónica Ojeda es una quilombera, que lo que hay que darle es poco y nada de información, que traten todos de darle la mejor, la menor cantidad de información, porque entiende cualquier cosa, porque es una quilombera, y porque en realidad lo único que quería Verónica Ojeda era preguntar y conocer el estado de Diego. ¿Usted qué, qué, digamos, cómo lo... ¿Vos qué, con respecto a eso, qué, con respecto a eso, vos qué me querés preguntar? Te va a volver loco. Pero la negligencia tiene que ver con la idoneidad de las personas que lo atendieron, doctor. No, no, pero no mezclemos las cosas. A ver, la Junta Médica va a opinar sobre las cuestiones médicas. Va a haber un crimen ahí, este... Había gente que quería salir en la televisión. Yo entiendo dónde va el doctor, pero... Sí, pero se mezcla, Dani. ¿Dónde hay un punto donde confluye todo, doctor? A ver, chicos, si hablan todos a la vez yo no escucho nada. No, no, porque... ¡Ya, dejame de joder! No puede ser que no haya ni siquiera una ambulancia permanente en el lugar, entonces los chats no son tan irrelevantes, digamos. Estaban barajando una posibilidad que se cumplió cuando no tenían una ambulancia. La mezcla... Perdóname eso. No, no. A ver, la mezcla que surge de esa pregunta es muy difícil de barajar. ¡Dé la conchita, ma... Acá no hay duda. El que no está preparado para comunicar es el abogado, porque los periodistas de los noticieros de Canal 9 siempre preguntan. ¿Entendiste? Nunca hay una pregunta confusa. Él no entendía. El tipo respondió como un abogado, Beto. Los abogados siempre se cuidan al hablar. Respondió como un abogado el tipo. ¿Sí? No entendía nada de lo que le preguntaban. ¿Qué quiere que le... No quería contestar, Beto. No quería contestar. O estaba nervioso. No quería contestar. No quería contestar. No quería contestar.